Las Bromas de las Mujeres ¡Un clásico! Eso ya compensó el precio del boleto Las Bromas de los Chicos Recuerden comentar el video Así aparecen en el próximo Los tres mejores comentarios del video anterior fueron Mati, Play, Donny Camo y Onizuku Amigos, si les gustó el video Recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones Y darle like ¡Los quiero!